Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, seguimos adelante con la nueva temporada de vídeos, un solo vídeo, un solo código de averías o de anomalías para que podamos centrarnos en lo que nos está pasando en la caldera y no divagar. Bueno, en este caso vamos a hablar del modelo Deimos Box de Vaxi Roca. ¿De qué código queremos hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar del E66. ¿A qué puede aludir? ¿Qué nos está pasando? Tenemos un error o un fallo en lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Con la sonda de ambiente, bueno, pues ahí tenemos el fallo para que vayamos directamente al problema, ¿vale amigos? El E66. Bueno, un saludo, chao.